Una persona viva encerrada en una caja cerrada. Incapaz de respirar y los insectos asustan a ella. Quizás el cofre esté enterrado en el suelo. Ella se derrumbó, gritando. Ante esta situación, ¿cómo salvarse? La niña encendió la linterna, vio un teléfono. Esta es probablemente la única esperanza. Pero ella tiene un dilema. No sabe cuál es la contraseña, ¿qué hacer? Recuerda, el teléfono ni siquiera tiene señal. Aún puede hacer llamadas de emergencia. Después de que se conectó el teléfono, la niña pidió ayuda a la policía. La policía preguntó la ubicación, ella no pudo responder. Después de hablar un rato, todavía no hay información útil. La niña se derrumbó. La policía solo la consoló, y pedirle a ella que diga el número de teléfono. Pueden usar localizador GPS, pero el problema es que ella llama de urgencia. Ella tampoco sabe cuál es el número de teléfono. La policía le dijo a ella que quitara la tarjeta SIM. Dile a él el código en el SIM. Entonces la policía puede localizar. La chica rápidamente sacó el teléfono SIM. Ella escribió el código en su mano y pidió ayuda. La policía obtuvo la información y le dijo a la niña que colgara. Durante este tiempo, la niña ingresó todo tipo de contraseñas diferentes. No solo fracasado. Y el teléfono está bloqueado. De repente hubo un gran ruido, la caja se movió. La chica encerrada en la caja. Ella notó que alguien estaba empujando la caja. La chica rápidamente pidió ayuda. La policía obtuvo la ubicación de la niña a través de GPS y le dijo. Si escuchas la sirena de la policía, puedes golpear la caja. De esa manera, podemos detectarte antes. Ahora puedes colgar temporalmente. Porque eso agotará la batería. Si tiene un corte de energía, no tenemos otra opción. Cuando la niña colgó, escuchó el órgano de la iglesia. Ella llamó para pedir ayuda. Dile a la policía que ella escucha el órgano de la iglesia. La policía finalmente consiguió la pista clave. Dijo él. Nos apresuramos a la iglesia. Si escuchas la llamada de los rescatistas. Por favor haz un sonido para que podamos encontrarte. Pero cuando los paramédicos llegaron a la iglesia. No importa como grites, no puedes encontrar el rastro de la chica. Por acá la niña espera mucho tiempo. Ella no escuchó a la policía. ¿Vinieron al lugar equivocado? La niña volvió a pedir ayuda. La policía dijo que los paramédicos ya llegaron a la iglesia. Pero no encontré nada. La chica preguntó. ¿Por qué se rindieron así? Respuesta policial. Pides ayuda. Hemos completado el trámite. Actualmente solo podemos dejar de buscar. Si necesita más ayuda, pídale a un familiar que la solicite. ¿Te mandaremos refuerzos de nuevo? Di y cuelga. No esperaba que el sistema de rescate de Japón fuera tan extraño. Chica rota. Ella comenzó a gritar desesperada. Ella intenta abrir la contraseña de nuevo. No esperaba que ella tuviera éxito esta vez. Porque la gente tiene que esperar tres días cuando muere. Por miedo a que se despierten de repente, esta chica se encontró encerrada en una caja parecida a un ataúd. Ella llamó rápidamente a su familia para pedir ayuda a la policía. Pero debido a que la señal no es buena, la otra parte no puede escuchar con claridad. Lo más importante es que el teléfono se queda sin batería. Ahora, la única esperanza se apaga. Ella gritó desesperada. En este momento, la niña vio un destello de luz. La tapa de la caja se abre gradualmente. Los amigos dicen que esto es solo un juego. Pero, ¿es realmente así de simple? En realidad, la niña todavía está en la caja. La escena de ahora era solo la ilusión de ella. Ella siguió gritando lastimeramente. ¿Este sentimiento es realmente desesperado? Mira, debes estar pensando quién es tan pervertido. En realidad no. Chica con daño cerebral y vida vegetativa. Siempre en coma. Todo lo que pasa es solo una ilusión cuando ella está en coma. Ella siente que no puede respirar. Es porque le pusieron la máquina en la boca a ella. Ella fue mordida por un insecto. Es el médico que le está dando la inyección. La caja se mueve, es la cama del hospital la que se mueve. El sonido del órgano es el sonido emitido por la máquina de ondas cerebrales. Ella llama a su familia, es su familia la que llama a ella. Finalmente, la luz que ella vio. Es porque el doctor está observando las pupilas de ella. La familia ve lo pacífica que se ve ella. En realidad, ella está sufriendo el miedo a ser confinada. Simplemente no te despiertes. Ella siempre tendrá que experimentar este miedo sofocante. La película ha terminado, nos vemos pronto.